Mi nombre es Carlos Zapata y soy miembro de la Iglesia Cristiana Hechos 4.11. Quiero tomar esta oportunidad para invitarte a ti y a toda tu familia acerca de las diferentes actividades que tenemos durante la semana. Deja, empiezo con los días domingos. Los días domingos tenemos nuestros servicios a las 6 p.m. Los días miércoles tenemos reunión de oración. Si tú tienes una necesidad y quieres que oremos por ella, ven, acompáñanos a partir de las 7 p.m. Los días jueves, intercalados, tenemos reunión de damas. Y por último, deja terminar con los días viernes tenemos estudios bíblicos. Si tienes preguntas o quieres conocer más acerca de la Biblia, ven, acompáñanos a las 7 p.m. los días viernes. Si tienes alguna pregunta o una inquietud, llámanos o escríbenos al correo que está ahí en la página y trataremos de responderte tan pronto como sea posible. Esperamos verte pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!